Este vídeo forma parte del curso Microfoneo directo y grabación estéreo impartido por Rafa Sardina. Como se mencionó anteriormente, los ingenieros de sonido eligen los micrófonos que utilizarán para cada situación, con base en su coloración. No obstante, las distintas construcciones de los micrófonos los hacen apropiados para aplicaciones específicas. Por ejemplo, el micrófono utilizado para captar el sonido general de una sala suele ser de condensador, pero bien, los distintos tipos de micrófonos serán estudiados durante la siguiente lección y a lo largo del curso se discutirán las distintas técnicas de microfoneo, así como sus aplicaciones comunes. A continuación, se mencionan algunos aspectos importantes que deben ser tomados en consideración en todo momento. Las prácticas comunes discutidas en el curso deben ser vistas como lineamientos a seguir, no como reglas inamovibles. Estudiaremos técnicas estándar de la industria y discutiremos los escenarios en los que suelen ser aplicadas. Estos lineamientos nos asegurarán un resultado satisfactorio. No obstante, es recomendable considerarlos como punto de partida, desde el cual se experimenta con el fin de alcanzar resultados propios. La calidad de la señal de audio es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena de componentes que recorre. Este principio es aplicable no solo a los distintos dispositivos en un estudio, sino a todo el proceso de grabación. Si el sonido producido por un micrófono no es tan bueno como se espera, se deben tomar las medidas correspondientes. Como primera opción, se debe modificar el posicionamiento del micrófono. Si esto no funciona, es recomendable probar con distintos micrófonos e incluso cambiar el instrumento con el que se va a grabar. Bajo ninguna circunstancia debe grabarse ningún material que presente baja calidad esperando arreglarlo en la mezcla. Antes de grabar cualquier cosa, se debe escuchar. Muchos ingenieros de grabación novicios cometen el error de configurar los micrófonos y luego ir directamente al cuarto de control para iniciar la grabación sin haber escuchado con sus propios oídos el sonido producido por el instrumento. Es necesario primero escuchar el sonido de la fuente a grabar en el espacio acústico en cuestión, pues la labor del ingeniero de grabación es reproducir el sonido natural del instrumento de la manera más fidedigna posible. En toda ocasión, se debe buscar utilizar las mejores herramientas disponibles bajo las mejores condiciones logrables. Si a un gran músico aunamos un buen instrumento, así como una excelente interpretación en un cuarto apto para la grabación, con los micrófonos y posicionamiento idóneos, así como el indicado preamplificador, el resultado, sin lugar a dudas, será un producto fantástico. Aplica para una beca para las carreras de ingeniería de sonido, producción musical, composición o music business hoy mismo en Bonkele. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos con los trucos y secretos mejor guardados de los ingenieros y productores más sobresalientes de la industria internacional.